¿Live? ¿Pues ayudar a donde se llama? ¿Cómo la? B.E. B.E. O.R. O.R. E.U.E. S.T. B.E. A.R. 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 Cuenten todo. Creció por arte de mar. Ya no me corté el cabrillo. ¿Me lo corté o no me lo corté? ¿No? Como los cortes, y ya estamos con los bajos, con los cabellos largos, con la casa, estamos activos, gracias, hoy es sábado, y hace mucho tiempo que no he cogeado, un tiempocito así, no digo yo, para salir así, rapidito. Así que voy a ver que como, sería lo mismo, estos sushi place, no sé, same thing, Hermamis, no te recomiendas para comer aquí, en un lugar de sushi, no puedo crecer algo, ni nada de calor. Manuel, hola, vamos, pues quiero decirles que estaba el día de ayer en Pachuca, canté allá, y estuvo demasiado increíble, la vibra, la gente, estaba cantando todas las canciones, fue amazing, está súper chulo. Estaba bello, y en noviembre, volvemos para México, así que les voy a ir diciendo exactamente, donde voy a estar, para que vayan y me acompañen, que de verdad me está encantando visitarlos, ver a todos los paráticos que me han seguido por mucho tiempo, de México, y me voy a compartir con ellas directamente, y César Bianca, estaba cantando primero todas las canciones, también la primera de mí, también me acompañaron, pero a mí es muy especial, es muy bonito, es verdad que vale la pena. ¡Malimuá! ¡Malimuá! No, miren, aquí está, el panconeazo, aquí todavía. Bueno, yo pensaba que ustedes me iban a querer con cabello corto, largo, por el medio, como sea. ¡Mora! ¿Estabas en ayer? Qué bueno, pues vuelvo pronto por allá. Estamos trabajando en muchas cosas, en canciones nuevas, colaboraciones, bien buenas que vienen por ahí, así que pendientes porque, ustedes saben que siempre estamos trabajando. Hace poco salió el remix de la mejor versión de mi juego, que para mí, no hay actualidad. Así que, de verdad, espero que la estén disfrutando, quienes no la han visto todavía, pues pueden ir a mi canal de YouTube, para que vayan a escuchar y a ver el video. Y dice, Romeo, fue, una de las cosas más increíbles que he hecho en el video. Así que los dejo, por ahora, porque pido aquí, si tienen alguna sugerencia, me lo escriben. Que voy a estar pendiente. Y tomaría. Te amo. Love you, Madison. See you later.